Este juego es... Es una mierda, es la mayor mierda que he visto en toda mi vida ¡Bienvenido gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí un día más, en Amnesia Esta vez, en Amnesia 3 ¡Papá! 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 ¡Papá, tío! Bueno, espérate Esto me ha despechado que me... que me comió... ¡Oh, shit! El canal de... ¡Oye! ¿Qué tra... ¡Mira que son pillos, eh! ¡Me cago en Dios! ¡Son pillos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Han cambiado aquí la mano del muñeco, tío! ¡Qué currada, por favor! Bueno, básicamente, aquí estoy diciendo que no hay absolutamente nada, ni inventario, ni yesqueros para encender las velas, ni aceite para el... Para el candelabro, eh... Básicamente, este juego es mucho más lineal y, bueno... Menos terrorífico, por así decirlo Y aparte que no puedes abrir ni puertas ¡Eh! ¡Hija de puta! Bueno, hemos implementado nuevos gráficos... Está todo más renovado, nuevas físicas... Me cago en tus muertos, tío, ven aquí, chaval Joder, cómo estás... ¡Polladas, tío! Y vídeos diarios... ¡Sí! ¡Vaya, qué susto, chavales! ¡Qué susto, eh! ¡Cien por cien real! ¡Mi reacción! Y mis pelotas, tío ¡Vaya mierda de juego! Si es que aquí no hay nada ¡No me hace falta ni el farol! ¡Va, tío, vas de farol, tío! ¡Tienes miedo, tío! ¡Vas de farol! ¡No puedes encender las luces ni en tu propia casa! ¡Que tienes que ir como un farolillo de mierda! ¡Estamos tontos, tío! ¡Hijo de puta! ¡Putos nazis, tío! Vamos a encenderlas porque no se mira nada en este juego Es súper terrorífico Está aquí ¡Dios! ¡Qué asco, tío, de juego! ¡Gordo de mierda! ¿Qué es este sitio? ¡Me he perdido! ¡Joder, puto nazi de mierda! ¡Rubio asqueroso! ¡Joder, ya estoy muy nervioso! ¿Cuál es tu fantasía erótica más sin confesable? ¿En un jacuzzi? ¡Ah, bueno! Hay colas por vejitas, sugerente ¡Yo en una moto! ¡En una moto, pero marcha! Joder, un juego que va a decir niños de mierda ¡Dios, qué miedo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uyos! ¡Bromas, además! Y... ¡Termina muy mal todo! Y... ¡Yo subo a YouTube! Y... ¡50.000 anuncios! ¡Para cobrar dinero! ¡Tubería! ¡Me cae en la cabeza! ¡Me hago mucho daño! ¡Ah, joder! ¡Se me caen los mocos, tío! ¡Oh, Dios! ¡Qué miedo un barril, tío! ¡Ah! ¡Tengo miedo, chavales! ¡Venga! ¡Sal ya! ¡Sal ya! Bueno, amigos... Seguimos... Una vez más en el juego de los cerdos... Cerrado... Abierto... Ahí... Al parecer tenemos invitados... Vamos a bajar a echar un vistazo... ¡Fascinante! ¡Un cerdo! ¡Míralo, míralo! ¡Sí! Cerdos, tío... Es que... Se me caen las pelotas también... Cerdos... No hay otro animal... ¿Qué ponemos? ¡Pues un cerdo! ¡Como los de Minecraft! ¡Uf! ¡Me estoy perdiendo un poco ya, eh! Vamos... Eh... Se escuchan pasos que no son... Que viene... ¡Es un cerdo! ¿Qué es? ¡Tengo miedo! No me lo puedo creer... ¿Eso es un cerdo? ¡Uf! Ahora sí que estoy jodido, ¿sabes? Estoy aquí, soplanucas... Joder... Ahora sí que tengo los huevos de corbata... Vámonos, por favor... Que tengo los cojones... ¡Uf! Se me caen los cojones, eh... Indagando por aquí... Se supone que esto se puede mover, tío... Joder... Para flipar, eh... De verdad... No te dicen nada... Lo tienes que descubrir por ti solo... Porque si no, no haces nada... ¡Nada! Ponen de adorno, tío... Es que es para flipar, tío... Es que se me caen los cojones, tío... Es que se me caen las pelotas... Eres adivino, tío... Porque... De milagro... Que voy tocando todo, tío... ¡Hostia, qué miedo, tío! ¡Tengo miedo! Es terrorífico, tío... ¡Eh! ¿Qué es eso, tío? Ya empiezo a ver... Cosas... Extrañas... A los que nacieron, amigos... ¿Y de qué sirve entrar aquí? ¿Para coger un papel? ¿El cual me importa una mierda? Es que, tío... Parece una broma esta, tío... De verdad... Es que... Estoy abriendo cosas... Las cuales no contienen nada, tío... Es ridículo... Bueno, esto tendrá que estar abierto, ¿no? Tócate los pies, tío... Tengo que dar toda la vuelta... Ahora se ha girado esa... No entiendo nada, tío... De todo... Menos terror, ¿eh? Ojo... Me estoy meando, tío... Me estoy meando, caballeros... Me estoy meando, de verdad... Uff... Bueno, aquí hay una puerta... Amigos, me voy a mear... Bueno, amigos... Ya estoy aquí... He ido a mear... Y resulta que he terminado cagando... ốt... Un Battlefield Tú... Tía tiempo, no unährt... Cuid mí.